hola soy leo antes de empezar con esta nueva creepypasta quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo muchísimas gracias gente ahora sin más comencemos hoy quiero contarles algo lo que me ocurrió aquellas veces les contare qué fue lo que pasó era como una tarde normal yo fui a comprar algunas cosas y no tenía nada que hacer sólo ir a comprar por si me hacía falta algunas cosas así que que al día siguiente salí de mi casa y fui para comprar algunas cosas así que de regreso vi a un tipo muy extraño no se le veía el rostro su sombrero le tapaba le tapaba toda la cara yo no entendí entendía exactamente de eso así que me alejé de ese tipo pero luego el sujeto me di con una voz extraña tu pesadilla comenzará esta noche yo me sorprendí tanto y y volteó al sujeto y vi que ya no estaba fue que me regresé a mi casa se cerra la puerta y fue que me dispuse a ver la televisión y fue que me dispuse a ver los vídeos de gametunes español y mientras veía los vídeos se me venía algo a la cabeza en lo que me dijo el sujeto que mi pesadilla comenzaría en la noche así que no le di importancia a eso y seguí con mis cosas en la noche mientras ya había anochecido y fue que me dispuse a ver nuevamente los vídeos de gametunes español así que puse gametunes español en mi en la televisión y puse su canal y es y ahí estaban todos los vídeos todos pero vi que había uno muy extraño el nombre del vídeo no tenía fondo ni nada pero vi que abajo tenía un nombre y decía los juegos de los juegos del miedo yo me sorprendí tanto al ver eso así que no me quedó de otra y decidí ver ese vídeo el vídeo comenzó con el interior de la fábrica que estaban todos los monstruos y player escondiéndose de mommy long legs y cuando esta no la pudo encontrar no lo pudo encontrar se alejó y player aprovechando salió de este lugar pero luego la cámara se pone negra y luego cambia de escena y se mostraba a poppy en el lugar donde estaba pero la noté muy extraña parecía como que estaba sospechando de algo y fue que la cámara regresa sal donde estaba mommy long legs y vi que mommy long legs estaba muy enojada porque no pudo atrapar a player pero baby long legs la tranquiliza ella se pudo tranquilizar pero luego escuchan que alguien tocaba la puerta esta abre la puerta pero cuando la abre las luces se apagan y quedaron a oscuras y cuando regresa ve que ya no había nada mommy long legs pensó que era una simple una simple broma y esta cierra la puerta pero cuando se da la vuelta vi algo ripilante atrás de ella había un sujeto muy extraño tenía una máscara de un cerdo y la inyecta mommy long legs en su brazo una especie de tranquilizante de que la hizo dormir baby long legs estaba asustado y el sujeto con la máscara de cerdo voltea a ver a baby long legs y este lo agarra y se lo lleva la cámara enfocaba nuevamente a poppy que seguía sospechando de algo pero luego o alguien tocaba la toca la puerta y poppy va a ver y cuando abre ve que había algo a lo lejos y se mostraba unos ojos ojos rojos que la miraba en la oscuridad y luego ese se reveló y y no podía creer lo que veía era Sam el títere de los juegos de miedo esta la saluda pero esta estaba asustada y no entendía de que hacía Sam en la fábrica y Sam comenzó a decirle lo que estaba sospechando de que player estaba pasando esta confundida lo deja entrar y también vino que venía acompañado con el sujeto extraño con la máscara de cerdo y poppy comenzó a decirle a Sam de que estabas hablando de que player y Sam le dijo a poppy de que le ha engañado a ella todo este tiempo poppy sorprendida le dice de que como fue que player la engañó a ella todo este tiempo y hasta que Sam le dice se que eso tenía un vea le dice que estuvo sospechando de que player estuvo con otra muñeca muy similar a ella pero poppy no tenía idea exactamente de por qué player la había reemplazado y hasta que el sujeto con la máscara de cerdo le muestra a poppy que tenía en su mano un vea una videocasetera y Sam le dice se que esto le le refrescaría un poco la memoria y luego ponen la cinta para reproducir el video y cuando se lo muestran se veía que Sam y el sujeto que el sujeto con la máscara de cerdo estaba grabando a escondidas y se mostró que lo que Sam le decía y era verdad player la estaba engañándola a ella ya todo este tiempo esta se enoja demasiado al enterarse de que player la ha engañado a ella y Sam le dice se que está planeando una cosa para deshacerse de ellos y poppy muy enojada le dice de cuál sería le dice que someterá a uno de los monstruos en uno de sus juegos ella decide pensar en si unirse a Sam o no y hasta que Sam le dice que se uniera a él para obligar a los monstruos a someterlos en uno de los juegos y también player y kissy missy poppy acepta que ambos hacen el trato y Sam se ríe y se retira y hasta que poppy empezó a decir con una voz de enojo esto no te lo perdonaré player y luego la cámara enfocaba a Oogie Boogie charlando con kissy missy pero luego llega corriendo player diciéndole que que estaba pasando pero Oogie Boogie le dice que no tenía idea exactamente de que estaba pasando pero hasta que player escucha algo atrás y voltea y ve al mismo sujeto con la máscara de cerdo y le inyecta a player en su brazo el mismo suero que le inyecto a Mommy Long Legs Oogie Boogie Kissy Missy muy asustados corrieron para intentar escapar pero los dos se tropiensan y se inyectan con el mismo suero que le inyecto a player y luego ese ser extraño con la máscara de cerdo comenzó a llevarse a player Oogie Boogie a Kissy Missy la pantalla se oscurece y luego aparecen los dos sujetos viendo todo lo que pasaba pero ve que ya no estaba Mommy Long Legs Daddy Long Legs Kissy Missy Oogie Boogie Player y Poppy hasta que el segundo le dice así que hay que ir a buscar a los demás él acepta pero antes de irse alguien se aparece atrás de ellos ellos voltean y ven al sujeto con la máscara de cerdo cual vi que traía un hacha y comenzó a matarlos a los dos clavándoles el hacha en la cabeza si los dos terminan muriendo la pantalla se oscurece si y un mensaje apareció en pantalla que decía 20 horas después se mostró a Mommy Long Legs que estaba despertando pero cuando despierta ve que había una ve que estaba en una habitación muy extraña Mommy Long Legs muy enojada intenta romper las cadenas para intentar escapar pero no podía hasta que de un televisor empieza a dar estática y Mommy Long Legs voltea a ver la televisión y se mostraba que era sound y le dice a Mommy Long Legs quiero jugar hola Mommy Long Legs veo que has despertado escúchame bien quiero jugar un juego y Mommy Long Legs le dice de cuál era ese juego sound le dice se que mirara hacia el frente esta voltea y ve que había unas sierras que estaba ahí y estaba encadenada junto a ellas y sound le dice se que la que intente buscar la llave para intentar salir y que si no lo encontraba las sierras lo matarían y luego empezó el juego y las sierras comenzaron a arrastrar a Mommy Long Legs para intentar salir de esas sierras y luego intentó mirar en todos lados la llave pero hasta que pero no la encuentre y hasta que encuentra la llave ve estaba arriba de su cabeza está intentando quitarse la llave pero se da cuenta de que la había pegado muy bien tenía que intentar quitarse la llave pero fue tarde las sierras terminan matándola a ella ya cortándoselas y luego la cámara vuelve a ponerse en negra y luego cambia de escena y se mostraba a Daddy Long Legs que acaba de despertar y este voltea a ver la pan voltea a ver y ve que había dos contenedores pero luego aparece vuelve a aparecer y le dice a Daddy Long Legs lamento decirte esto Daddy Long Legs pero me parece que Mommy Long Legs no logró escapar a tiempo Daddy Long Legs muy enojado le di joder que le hizo a Mommy Long Legs Saun le dice de que no pudo escapar a tiempo de las sierras y que ella intentando quitarse la llave que tenía atrás fue demasiado tarde las sierras lo habían matado a él y luego Saun le dice Daddy Long Legs de que hay una llave en cada uno y solo hay uno y luego enciende la luz y ve que habían dos cosas uno era una mujer que estaba amarrada y el último era Baby Long Legs que estaba con la cinta amarrada con la cinta tapándole la boca y Saun le dice que la llave está en uno de ellos y si logra encontrarlo a tiempo se saldría del lugar y Saun le dijo una segunda cosa le dice que esa cosa que tiene untado en su cuerpo es muy inflamable y que lo sacara rápido antes de que que el fuego lo tocara a él y lo quemara no solo a él también matando a Baby Long Legs así que comenzó el contador y Daddy Long Legs intentó averiguar cual estaba en donde estaba la llave pero el desesperado intentó abrir la jaula el contenedor para sacar a Baby Long Legs de ahí pero no podía y luego se mostró que un fuego comenzó a acercar que unas cuchillas salieron de la nada y girando como un ventilador se iban acercando hacia él Baby Long estaba muy asustado y no podía salirse de ahí hasta que la señora que estaba atrapado logra quitarse la cinta de la boca con sus manos y le dice que la llave está en Baby Long Legs y luego Daddy Long Legs le dice a Baby Long Legs que se volteara este voltea y ve que la llave estaba ahí está intentando de abrirla para quitársela pero hasta que fue demasiado tarde las cuchillas terminan matando a ambos a la señora y a Baby Long Legs y también el fuego quemando a Daddy Long Legs matándolo así que la pantalla vuelve a oscurecerse y luego se mostró a Oogie Boogie en otro lugar pero estaba encadenado encadenado estoy junto a él estaba Bonzo y vi que le habían quitado los platillos y luego de una pan la pantalla vuelve a aparecer Sound y les dice y les dice sea a Oogie Boogie y a Bonzo Hola Bonzo y Oogie Boogie que bueno que hayan despertado pero Oogie Boogie muy enojado le dijo donde estaba Kissy Missy Sound le dice sé que está en un cuarto junto con un player y les dice a ambos lo siguiente eso que están amarrados es una cadena y que tienen que intentar buscar una salida y por cierto tienen un veneno corriendo por sus venas y solo yo tengo el antídoto Oogie Boogie sorprendido y le dice de que hay un veneno y Bonzo le dice que ese veneno podría surgir a efecto entonces no encontramos la forma de quitársela de quitarse de la cadena luego comenzaron a intentar buscar la cadena es decir la llave de esa cadena pero no la encuentran así que que Oogie Boogie voltea ver y ve que que los había algo y este al apagar la luz ve que formaba una X este rompe la pared y ve que había una una sierra una sierra estos dos intentaron cortar la la sierra para intentar salirse salirse pero era en vano la sierra no cortaba la cadena pero hasta que Oogie Boogie se le ocurrió un plan muy terrible y es que tenía que cortarse para salir pero Bonzo intentó impedirlo que se cortara pero él no le da no le hace caso y empezó a cortarse para salir de esa cadena luego comenzó a arrastrarse pero después cae al suelo muerto por pérdida de sangre Bonzo muy asustado intentó hacerlo no le quedó de otra y decidió hacer lo mismo pero esta vez cortándose el brazo pero antes de hacerlo éste empieza a toser debido a que el veneno había surgido efecto y había desmayado a Bonzo y luego la cámara cambia y se enfocaba a Sound y a Poppy viendo a todos los que habían muerto y Sound le dice a Poppy sólo queda unos dos que son Player y Kissimissi si ella acepta y hasta que la pantalla se oscurece y luego vuelve a cambiar de escena y se mostraba para Player y Kissimissi si en en un lugar extraño y cuando vuelve la luz ven que estaban amarrados a unas sillas es y enfrente de ellos había una sierra Kissimissi le dice de qué estaba pasando pero Player le dice que no tiene idea exactamente de qué está pasando pero hasta que de la pantalla de otro de otro televisor vuelve a aparecer Sound y les dice a Player y Kissimissi vean que han llegado al último juego y hasta que Player le dice qué está pasando y hasta que Sound le dice a Poppy que le dijera todo entonces Sound se hace se retira y luego aparece Poppy muy enojada diciéndole que intenten buscar la salida de esa sierra y que esta es su venganza de haberla engañado Player le dice por qué estaba haciendo esto si él no la había reemplazado pero Poppy le dice que Sound le mostró la verdad y que él lo había hecho así que Sound no le quedó de otra y le dice así que ustedes terminarán muriendo y luego comenzó el último juego y y la sierra comenzó a girar Kissimissi y Player intentando salir de las sillas para intentar evitar que la sierra lo matara a ambos pero no podían hasta que Kissimissi alterada y asustada le di que la llave está está atrás de él pero Player no podía quitar sus manos sus brazos de de la sierra para intentar agarrar la llave y hasta que que Sound mientras se reía junto con Poppy y hasta que ambos voltean a ver si luego se mostraba la sierra y y comenzó a matar a ambos en la sierra primero mató a Kissimissi y Player intentando salir de esa silla para intentar evitar que la sierra lo matara a él pero luego Poppy muy enojada le dice hasta nunca Player y hasta que la sierra comienza a matar a Player matándolo a él partiendolo a la mitad y luego luego de que mató a ambos Sound le dice a Poppy hay que alejarnos de aquí para que nadie nos vea ella acepta y ambos se retiran y luego la pantalla se oscurece y luego aparece Sound y me dice junto con Poppy Sound me dice tú serás el próximo al que te veamos y luego el video se termina y yo muy sorprendido apague el televisor nunca olvidaré esa masacre que pasó si les gustó el video no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos Creepypastas que yo hago y recuerden que una Creepypasta es una historia inventada no una real bueno sin más nos vemos hasta el próximo video y